Cada mañana, miles comienzan su día con la esperanza de un futuro mejor. Pero el hambre es su mayor obstáculo. Se necesita voluntad, recursos, participación ciudadana para cambiar vidas, para mejorar como comunidad. Únete al Banco de Alimentos de Acción Comunitaria de Kern. Apoya, sé voluntario, dona. Llama al 398-4520. Anuncio público traído por Acción Comunitaria de Kern, la Ley de Recuperación y Reinversión Americana y esta estación. ¡Gracias!